Entonces cuando yo vi comida corrida fue de... ¡Oh my God! ¿Qué es para una española vivir en Ciudad de México? ¡Ay, me encanta! ¿Te encanta? Me encanta. Pero escucha, Nuri, ¿sos de Madrid? De Barcelona. ¿Por qué te necesitas vivir a Ciudad de México? Pues vine aquí de viaje porque tenía un amigo que vivía aquí y... ¿Te gustó? Pues que son súper amables, acogedores y caballerosos. ¡Me quiero quedar a vivir aquí! Neumáticos. ¿Neumáticos en un supermercado? Sí, es raro. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy la oportunidad es para los españoles. Ya saben que estamos haciendo toda una saga. Uy, eso es un nuevo interesante y todo. Una saga de reacciones a diferentes extranjeros que decidieron vivir en México por diferentes cuestiones. O simplemente que pasaron unas largas vacaciones. O cuál es su opinión en general de los mexicanos, de su comida, de su cultura. En fin. Así como mi camiseta el día de hoy dice... Yo quiero tacos y tequila. De las cosas más ricas de México. Me encantan los tacos en toda su expresión. Y un tequilita así puro, puro. Uy, me da miedo porque ya me he empedado. Empedado. Emborrachado. Para los que no entiendan qué significa. Ya más mexicana que nunca. Y me gusta más tomarme el tequilita modo de margarita. Es más rico así. A mí me encanta. Pero bueno, mijos. Ya sabemos que hay varios españoles que decidieron vivir en México. Más adelante vamos a ver youtubers o creadores de contenido de origen español. También hay varios canales de ellos. Pues también me he dado cuenta que a la gente le gusta muchísimo. Y apoyan mucho este tipo de contenido. Yo el otro día estaba pensando. Así como cuando a mí me gusta pensar mucho. Y yo decía... Es interesante esta relación entre los mexicanos y los españoles. Bueno, no sé si a nivel, digamos, amoroso. Pero estoy hablando de relación en general. Porque siento que hay mucho cariño. Sobre todo de los mexicanos hacia los españoles. Me imagino que obviamente a los españoles también. Pero estamos hablando de que como ese cariño se muestra en el país de México. A eso es a lo que me refiero. Y yo decía... Pero qué raro. O sea, es como una conexión muy, muy, muy interesante. Muy diferente. Y yo dije... ¿Por qué hago esta aclaración? Por el pasado histórico que tenemos. A eso es a lo que me refiero. Lo pasado pisado. Ya no me interesa. Ay, quieta, cálmate. Pero yo estaba pensando y dije... Ah, lo que pasa es que ellos son los únicos europeos que hablan español. O sea, nosotros siempre hemos tenido como curiosidad por la cultura europea. Y ellos al ser los que hablan español, pues se facilita esa relación. ¿Vieron? Ah, confirmen si no es así. Ustedes los mexicanos, confirmen. Así que bueno, mijos, vamos a iniciar con esta chica. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, no fuimos. No fuimos a lo que te truje, Chen Chan. Y en esta cuenta de cómo chingados no te van a gustar los mexicanos. Cómo chingados no. Bueno, ¿qué te gusta de los mexicanos? Es la pregunta. Escuchemos. ¿Qué te gusta de los mexicanos? Pues que son súper amables, acogedores y caballerosos. Me quiero quedar a vivir aquí. Acogedores. Acogedores. Van sin prisa a todas partes. Que son muy cercanos, que enseguida se están cercanas a hablar. Van sin prisa. ¿Será que sí es cierto? Yo creo que ellas porque están ahí en plan playa. Porque yo sí he visto que el ritmo de la Ciudad de México es como... No tanto como lo puede llegar a hacer aquí la Ciudad de Nueva York, destresante. Pero sí siento que el ritmo es más rápido. Sí, su acento, güey. Su acento, güey. Me gusta su flow. Su flow. Ese tono en la música. Esa alegría. Esas expresiones también. La alegría es algo que estoy completamente de acuerdo. Me toca ir pausándolo por el tema de la música. Estoy completamente de acuerdo. El mexicano siempre saca la sonrisa ante cualquier circunstancia. Beso chévere. También ese tono de piel, morenito, atractivo y... Bueno, esto del tono de piel. Bueno, yo creo que hay morenitos, blanquitos, chiquitos, grandecitos, de todos los colorcitos. Te los digo porque ya he visto varios videos y sí sé que hay mucha diversidad también. Y en cuanto a las expresiones también, por ejemplo, como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Como chingados, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente. Ella es una española viviendo en la Ciudad de México. ¿Sos de acá? No. ¿De dónde? De España, pero vivo aquí. Ah, de España. ¿Y vivís en Ciudad de México? Sí. ¿Cómo es para una española vivir en Ciudad de México? Ay, me encantaba. ¿Te encanta? Me encantaba. Pero escuché a Nuri, ¿sos de Madrid? De Barcelona. ¿Por qué te invitas a vivir en Ciudad de México? Pues vine aquí de viaje porque tenía un amigo que vivía aquí. ¿Te gustó? Y te viniste. ¿Cuánto estás? Nada, tres meses. Ah, estás recién, recién. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo entendí. ¿Tres meses o seis meses? ¿Y puedes trabajar? Estoy trabajando. Sí, conseguí un trabajo y entonces me vine ya con papeles y con todo. ¿Estás contenta? Súper contenta. Oigan, oigan, oigan. Ya que ya está diciendo que me vine con papeles y todo. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona quiera ir a México y hacer sus papeles? O sea, ¿qué necesita o bajo qué circunstancias puede tener sus papeles? Bueno, lo pregunto porque no sé. Me imagino que hay muchas personas que quisieran saber esta información. Tranquilos, mexicanos, cálmense. No estoy haciendo un llamado a la invasión de México con los extranjeros. ¿Te me calmas ya mismo? Gracias. Solo estoy preguntando. ¿Sos catalana? Sí. ¿Parlás catalán? Sí, parlo catalán. Yo parlo muy poquito, pero... Sí, parlas una mica. Bueno, ¿se te pegaron las palabras de México? Eh, algunas. Sí, me late. Me late. Aguas, aguas, buenísima esa. Dentro de México hay muchos acentos, ¿sabés? Ni idea. Ni idea. O sea, uno los distingó. No los distingó. No. ¿Pero vos sos española, no como independentista? No. Viví 15 años fuera de Barcelona. Entonces lo del independentismo no le encuentro mucho sentido, ¿no? Como así que alguien me explique a qué se refiere el chico con esa última pregunta. Independentista. Ahí sí como que a qué se refieren. Ok, no sé. Me quedé como como, ajá, ¿de qué me hablan? Tal vez pueda que sí sepa a qué se refiere y más o menos tengo como una idea porque está hablando de catalán y es como una isla. Pero, ¿de qué quieren ser independientes de España? Ah, puede ser eso. Uy, no sé. Pero ustedes que todos lo saben en el mundo, déjenmelo saber aquí en los comentarios. A ver, vamos a empezar con los primeros creadores de contenido. Ellos se llaman... Bueno, en este video salieron con Soy el Charro Mex. Soy el Charro de México. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo a él acá en Nueva York. De hecho, hay dos videos acerca de cómo se celebró Día de Muertos en Rockefeller Center aquí en Nueva York. Y hay un video en el que estoy con él. Así que si ustedes no han ido a ver esos videos, vayan y los chismosean. Ahora sí, pasemos a hablar. Ellas se llaman Signus y Romantic Corner. Como que la esquina romántica y signus no estoy segura qué signifique. Pero yo sé que ellos crean muchísimo contenido también en México. Viven en México. Y sé que la gente tiene un gran cariño y ellos de igual forma pues hacen la cultura mexicana. Así que sí, los he visto en YouTube, los conozco. Encontré aquí en el Salón Tenampa a esta pareja preciosa de españoles que me acaban de compartir, que tomaron la decisión de... Tomaron la decisión de que nuestro bebé, nuestro frijolito pequeñito, nazca en México. En México. De hecho, fue un regalo de Dios. Llevamos 11 años saliendo, pero se concibió aquí en México el año pasado. En el mes patrio, Nantes. En el mes patrio, exacto. Será mexicano. ¿Por qué decidieron que fuera mexicano? Porque México nos encanta y viva lo que es la cultura mexicana desde bien chiquito. Nosotros conocimos México y queremos que nuestro hijo lo viva desde el inicio. Qué belleza. Muchísimas felicidades. Aquí tiene a su tío Charro. Eso. Esta es su casa y como decía Frida, que viva la vida. Muchísimas gracias. Vean ustedes esa última frase, que viva la vida, me gusta. Así que bueno, ellos creo que ya nació su bebé. Yo lo sigo en Instagram, así que por ahí vi una foto del bebé. Así que qué bonito. Qué bonito el cariño también que muestra la gente. El cómo los han apoyado. El cómo les han permitido mostrar la cultura. Esto es el mexicano. Amable, abierto, sin prejuicios, sin importar lo que haya pasado a nivel histórico. Pues la gente de hoy día a pie no tienen la culpa. O sea, eso ya fue algo del pasado. Así que hay que creer en que la gente pues ya hoy día conoce y los mexicanos están muy politizados. Así que bueno, vamos a ver el siguiente video. Ellos son otros creadores de contenido que están en México. Ellos se llaman Aldara y Alex. También los he visto mucho haciendo videos. Así que veamos un poquito de las cosas súper normales en México que jamás encontrarás en España. A ver. Estamos viendo un montón de cosas que hay en México que no hay en España. Exacto. Y viceversa. Y viceversa. Así que nada chicos, vamos a entrar, vamos a ver qué nos encontramos en el súper. Bueno chicos, nada más entrar ya nos damos cuenta de que hay un montón de televisores, un montón de electrónica. Y esto solamente lo hay en supermercados específicos y muy grandes en España. O sea... Chicos, y lo que acabáis de ver con los móviles es más de lo mismo. O sea, en España en ningún supermercado, eso sí, te vas a encontrar a alguien que te venda móviles. O sea, es muy muy extraño. Y otra cosa que acabo de dar cuenta y nunca lo había visto. La profesión. Aldara, por favor, ¿qué? O sea, ¿por qué hay gafas de suelo en un supermercado en la vida? Chicos, y que haya tantos juguetes también me parece una nojera porque están las estanterías llenas y hay un montón de estanterías, un montón de juguetes, un montón de cosas. No son como en España en algunos supermercados como el cual hay tres, cuatro variedades de juguetes. Pero esto está lleno, mira. La verdad, es una locura. Para encontrar esto en España tendrías que ir a una juguetería y muy grande y muy específico. Chicos, esto, esto es rarísimo también. O sea, colchones, almohadas, sábanas, alfombras. Neumáticos. Neumáticos en un supermercado. ¿En un supermercado? Sí, es raro. ¿En la vida? En la vida. No sé si es súper normal que lo hayan todos los supermercados porque es la primera vez que lo veo. Pero muy heavy, acabo de dar cuenta. O sea, hay como cosas de taller, de mecánico. Siempre que empezamos a grabar, hablas. A mí es muy raro verlo. O sea, botes de pintura. Tú tienes que ir a una ferretería para encontrar esto y cosas de herramientas. Y tienes que hacer pintura también. ¿Qué hacen? ¡Ay, pobrecito! Chicos, también dentro del mismo supermercado hay una tortillería que te vende el kilo de tortillas a 13 pesos. O sea, súper barato. Oigan, lo que pasa es que en muchos países no hay Walmart. Yo vine a conocer un Walmart aquí en Estados Unidos. Y pues ya hoy día sí sé qué es lo que contiene un Walmart. Y hay diferentes secciones y todo ese tema. Pero en Colombia, por ejemplo, no hay Walmart. Así que yo sí entiendo a lo que ellos se refieren. Porque mucha gente es como, ah, ¿por qué les parece extraño? Porque sí, sí se entiende. Si en España no hay Walmart, como en Colombia, que tampoco está. Pues uno no está acostumbrado a ver, digamos, esa variedad de la misma cantidad de cosas tan específicas como neumáticos en un mismo supermercado. O pintura. En serio que sí, sí es muy amplio. En Colombia hay algo similar. Es una tienda que se llama Tiendas Éxito. Que tienen como un logo amarillo. Yo no sé si esa vaina exista todavía. Yo no tengo ni idea. Yo me imagino que sí. Y esas tiendas hay un poquito de diversidad de cositas. Pero ya, creo que esa es la única que se me ocurre que pueda hacer algo similar a la del Walmart. Que pobrecitos decía yo cuando vivían a intentar grabar. Y la señora ahí en el speaker hablando. Ay, los entiendo. Ojalá a la perfección. Antes de pasar con esta chica, quiero que veamos otra creadora de contenido. Ella se llama En los zapatos de Mónica. Ella es española también. Hace videos muy, muy chéveres. Los he visto por ahí. Así que, bueno, vamos a verla. Ella en estos momentos está en Veracruz. ¡Vamos al agua! ¡Vamos! ¡Es tan fruta, pero no saben lo que se me dice! ¡Ay, qué rica! ¿Qué? Debe ser que como está en medio del mar, pues que la temperatura no es tan calentita. A ver, un poquito, no mucho. Pero se agradece. Miren todo. Está lleno de curar. ¡Qué bueno habernos encontrado este paraíso, este secreto de Veracruz! Punto de vista. ¿Qué tenemos? Ahorita todo el muelle. ¡Qué chévere! Hay un faro. Y es que dicen que hay como una mini casita, que luego iremos. Una verde, que es área también protegida. Y ahí es donde está el desove de las torujas. O sea, que tiene varias zonas la isla. Y toda la parte de allá es donde están las lanchas. Bueno, si quieren ver el video completo de ella en YouTube, ella se llama En los zapatos de Mónica. Así que esta es otra chica española que vive en México y disfruta de sus paisajes, de su comida y de su cultura. Veamos a estos otros chicos que también son creadores de contenido españoles. Vladi y Marta. Estuve tratando de buscar un videíto así como algo específico en México, pero la verdad no encontré. Sin embargo, ya sé que si les muestro las caras de ellos, ustedes van a saber de quién se trata. Ellos aquí simplemente están contando que están dándose un rayito de sol. Pero más que para mostrarles el video que no tiene nada que ver con México. Era para mostrarles quiénes son ellos y que estoy segura de que ustedes saben. De quién se trata porque también son muy carismáticos. Viven en México, así que también han disfrutado un montón de esto. Continuemos ahora sí con los dos videítos que nos quedan. Quiero que veamos a esta chica. Me encanta cómo la entrevista en ella. Dice que le fue muy bien con un mexicano, miren. ¿De dónde es el que te ha dado más plato o que te ha dado mejor? Realmente hay dos. ¿Dos? Sí, encima uno fue mexicano que me encantó. Uno y otro colombiano. ¿Mexicano? ¿Te gustó mexicano? Me gustó pasar mexicano en el colombiano. ¿Por qué? ¿Qué tenía el mexicano? Forma de hablar, cómo me c*** todo. O sea, era increíble. O sea, quiero repetir. ¿Quieres repetir con el mismo mexicano? No, con un mexicano nuevo. Con un mexicano nuevo. Así que amigos mexicanos ahí, le pueden hablar, ¿eh? Hablarme, escribirme todo. Le fue muy bien con el mexicano y se ve que a la chica le encanta el chile mexicano. Ah, me da mucha risa porque aquí en los comentarios alguien dice, este man ya hizo más por México que Alexis Vega en el mundial. No sé quién es Alexis Vega. Me dio mucha risa al comentario, muy al punto, muy cierto. Y bueno, ya por último vamos a ver este video de esta catalana que se fue a vivir a México. Catalana cambió por México. Uy, bueno. No sé por qué, antes de venir aquí, siempre había tenido algo con México. Siempre había tenido una especie de imán, no sé, pero tenía muchas ganas de venir. No sé por qué, pero algo me llamaba. Cuando llegué me dijeron, Lore, si tú quieres trabajar como actriz y no solo señirte a los papeles de española, pues tienes que cambiar tu acento, porque como viste no estoy hablando como española, la neta. Yo estuve como un año muy centrada en quitar mi acento, ¿no? En trabajar el acento mexicano y dejar un poco de lado el español. Pero claro, yo hablaba con mi familia y pues no era, era un poco extraño el hablar con ellos como mexicanos. Entonces cuando hablaba con mi familia yo cambiaba el chip y hablaba como española. Yo te digo, cambiar un acento es más difícil que aprender un idioma. Por ejemplo, si hablo con un español o española y así como mexicana me siento como impostora, ¿sabes? No sé, es una sensación un poco extraña. Porque sí, porque digo, es español, es de mi tierra y yo hablándole así como mexicana. Cuando, bueno, ya me siento bien de aquí, ¿no? Porque tengo la mayoría de mis amigos y con la gente que me relaciono son mexicanos. Entonces por eso ellos también me ayudan mucho. También cuando se me van cositas españolas me corrigen y así, ¿no? Pero está padre porque así cuando me den un papel de español, está bien, puedo ser de española y de catalana y de lo que quieras. El chileno, definitivamente. Sí, está muy difícil entender el español chileno. Lo siento, amigos chilenos, pero sí, está bien complicado entenderles. La verdad, hablan muy rápido y como que se entienden ellos, pero está bien. ¿Sabes cuál dices mucho? ¿Cuál? ¿En España? ¿Neta? Sí. Bueno, sí es verdad, los españoles, sí es cierto. Ya ahorita que estoy trabajando el acento y así, hablo mucho con mexicanos, cuando escucho ahora amigos españoles o veo series españolas o así, pienso, no manches, qué rudos somos, güey. O sea, hablamos bien rudo, hablamos bien duro, bien secos. Y sí es cierto que no vocalizamos bien. O sea, sí es cierto que aquí, por ejemplo, al trabajar el acento me hicieron vocalizar mucho. Hacemos trabajos de vocalización. Tengo un amigo que es mexicano y estaba viendo la de élite. Me dice, Lore, es que tengo que ponerle subtítulos, neta, porque no los entiendo. O sea, están hablando español, pero no los entiendo. Y yo, guau, sí es cierto. O sea, yo porque estoy acostumbrada a ese acento, ¿no? Pero sí es cierto que no se entiende muchas veces. A la hora de hablar, los extranjeros, al menos los españoles, cuando llegamos somos bien inocentes. Y nos pensamos que todo es lindo. Ay, no manches. Y pues, por ejemplo, voy a coger esto, voy a coger otro y tal. Y siempre, pues, para nosotros es normal, ¿no? Y aquí es como, no digas eso. Bueno, este, la chaqueta, por ejemplo, también. Me dijeron, no, no digas chaqueta, mejor ni chamarra. Y yo, ah, vale, vale. Aquí se dice mucho, trabajando las obras de teatro, decían, vamos a hacer una corrida. O la comida corrida, por ejemplo, ¿no? Y en España, pues, eso significa lo que saque el hombre, como si dijéramos, ¿no? Entonces, cuando yo vi comida corrida, fue de... A lo que ella se refiere, comida corrida, me imagino yo, que es lo que en Colombia le llamamos corrientazo, que es como un almuerzo básico, ¿no? Como cuando vas a un restaurante y pides, oh, un almuerzo básico. Bueno, en Colombia un almuerzo básico tiene mucha comida. Tiene, literalmente, sopa, seco, postre y jugo. Y entonces puede convertirse en una comida grande. Comemos mucho en Colombia, pero me imagino que es a eso a lo que ella se refiere. Muy linda, muy carismática. Y sobre todo le doy todo el crédito porque quitarse el acento debe ser muy duro. O sea, imagínense ustedes, independientemente del país que me estén viendo, bien sean mexicanos, colombianos, españoles, bueno, de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo. Imagínense ustedes tener que quitar su acento. O sea, eso debe ser muy duro, eso debe ser muy difícil. En serio es peor que aprender un nuevo idioma. Porque uno tiene que escucharse y autocorregirse todo el tiempo y decir, no, espérate, no, así no es. Así que suena súper mexicana. O sea, y se ve como mexicana, podría ser mexicana. Así que definitivamente ella podría decir, soy mexicana y yo le creería. Así que bueno, mis queridos, ahí tienen ustedes este último video. Es del canal de extranjeros por el mundo para que vayan y dejen su amor y su apoyo. Oigan, espero que lo hayan disfrutado como yo y que me cuenten de otros españoles que tengan este cariño y este amor por México que de pronto se me hayan escapado de mi radar en estos momentos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos, nos fuimos.